Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí, miren ustedes, nos dijeron vayan a visitar a su abuela. Bueno, yo siempre he venido, simplemente pues no he grabado, he venido así en las tardes, entre veces, así a verla siempre. Entonces, sí, entonces igual pues no hemos grabado, entonces vamos a ver cuando empezamos de nuevo. Aquí andamos todos los grupos, saluden ahí chicos. Hola, ya pues usted nena, ya aprendió pues. Hola amigos, bendiciones, diga. Sí, amigos, también. Baja, baja Dios. Deja a toda la gente. Ah, sí. Baja, ahí está. Muy bien, entonces ya se le está yendo el miedo. Sí, la aprende. Sí, poco a poco. Lo que hace uno, ellos aprenden. ¿Y qué dice la señora, cómo te ha sentido o no era? Ah, en calidad. ¿Calidad? Sí. Contenta. Sí. Contenta, gracias a Dios, nos dio otro día más. Ajá, y lo más bonito fue de que no, no, de que la paz de tu esposa y todo bien chiler. Eso es bonito trabajar. Y entre veces se meten así en Montecito, porque a ver su bececita, no sé qué hace. Cuando miramos la manera sale rascándose la espalda. Son bromas, son bromas. Solo sus beces se dan escondidas ahí. Ajá. ¿Está bien así tiene que ser? Sí, con lo asco, yo. Ajá. Yo solo he escuchado. ¿Dale, yo, yo, yo? Sí. Cuando se le antoja a uno de un bebo, hay que darle. Sí. Dale uno. Dale uno. Dale uno. Dale uno. Ajá. 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 Estamos acá, mi bebo. Vaya. Entonces, ¿y qué tal? ¿Cómo están ustedes también? Bien. ¿Calidad? Calidad. ¿Con ganas? Yo no dio la oportunidad de abrir los ojos todavía más. Sí, es cierto. ¿Con ganas de vivir entonces? Sí, con ganas de trabajar. Ajá. ¿Así se ve? Sí, así. Sí, así es. Vaya. Aquí andamos y así tiene que ser con esa actitud. ¿Qué le picó a la nena? ¿Se golpeó su cabecita? Sí. Vaya. Entonces, paseamos, pues venimos a ver a mi. Ah, güey, ah, güey. Permiso, güey. Permiso. Vamos a ver si se ve claro. Ahora si no, aquí afuera vamos a hacer algo que nos dijeron. ¿Dónde está la chulita? Aquí está la chulita. Muy bien. Vamos a ver si se mira bien. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias, Dios. Ahí está la chula. Yo le vamos a abrazar a mi abuelita. Muy bien. Ay, abuelita. Ay, abuelita, mamá. Abuelita, ¿le voy a tomar agua, abuelita? Vaya. ¿Aquí andamos, güey? Porque aquí fue donde nos puso la vida. Porque aquí fue donde nos puso la vida. Yo creo que vamos a ir ahí afuera. Se mira más claro. El corredor. Vaya. Vamos a ir ahí afuera, abuelita. Y el corredor, no. Allá afuera, en la tiendecita. ¿También? Vaya. Vámonos para afuera, abuelita. Tenemos una visita. Nos dijeron, vayan a traer a su abuelita. Entonces, vamos para afuera. ¿Una silla, cabrón? No, paradita. Aquí fue donde nos pusimos todos. Aquí está bueno. Aquí parado. Aquí vamos. Ajá. Eso. Vaya, aquí andamos, güey. Porque donde nos puso la vida. Vaya, ahí están todos. ¿Está la abuelita? Sí. ¿Está bien, abuelo? Sí. ¿Ya no le duele tanto su cabeza? ¿Poco? Ajá. ¿Poco? Poco. Sí, pues lo importante, pues, de que ella toma eso, lo que es el chure, el chure. Ajá. Eso es buenísimo, porque lo tiene de pie a uno siempre. Entonces, eh. Hay que taparle sus ojitos, pues, porque va a venir una persona ahorita. Y dijo que sea sorpresa. Mateo. Mateo le va a tapar los ojos. Pasa un poco adelante, abuelita. Ajá. Con la mano a usted, o sea. Eso. Ajá. ¿Tienes sus ojos? Eso, sí. Ahorita va a entrar la persona. Ahorita. Bueno, señor, venga para acá, aquí está mi abuela, mire usted. Pasa ahí. Aquí se lo presentamos. Muy bien. Ahí a quería conocerla ya ahorita. Ah, es él, así su señor suscriptor. Sí, sí. Señor suscriptor. Eso. Va. Así suave, se lo... Aquí ve. Aquí ve. Colón, abuela. Vaya. Eso, sí. Vaya. Espérense. Así suave vamos a decir sorpresa... Lo que es la sorpresa del suscriptor. Dame chance. Ah, sí. No, 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 no. Uno, dos y tres. Sorpresa. Ay, mire, abuela. Gracias. Mira, abuela, le mandaron su pista. Le mandaron su pista. Ay, Dios. Gracias a Dios. ¿De parte de quién es la doña Cristina? Este, de Gerardo. Núñez. Núñez. Gerardo, más que todo. De parte de Gerardo, abuela. ¿Qué le va a decir ahí a Gerardo a usted? La verdad es que yo se lo entregara a usted. Ah, gracias. Entonces, cuente cuánto hay ahí, abuela. Vamos a contar primero. Uno, dos, tres y cuatro. Vaya. ¿Qué le va a decir a don Gerardo ahí, abuela? Pues, gracias a Dios, mi amor, bendición para ella. Ajá. Yo le bendí que me ayudaron a mi venera. Ajá. Gracias. Vaya. Gracias. Hoy, sí, ella pensó, mi abuela, que era una visita. Pero no, abuela, le mandaron su pista. Entonces, la verdad que es una alegría de parte. Gracias a Dios. Sí. Gracias. Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre por ayudar a esta onceamita, que sí lo merece también para su lechita, y Dios la bendiga por donde quiera que se encuentre. Ah, va, ¿se puso contenta, abuela? Sí, ¿eh? Ah, va. Para mi leche. Vaya. Para mi leche. Vaya, abuela. Entonces, ahí está, ¿ve? Ya que él dijo que le quería regalar algo para esta Navidad. No, gracias. Entonces, de parte de Gerardo. Ajá. Así de que, ahí está. Muchísimas gracias a nuestro amigo Gerardo. ¿A quién fue que fue bendecido por medio de él? Mi mamá también. ¿También? Ya fue bendecido por mi mamá. Ajá. La mamá de Marlene. Ajá. De ahí mandó para Chepito. Ajá. De ahí mandó para Mateo. Ajá. Y ahorita para la abuelita. Sí, pues, imagínense. Entonces, ya nos ayudó bastante. Ay, es una abuela. Pero sí, qué sorpresota por mi abuela. Sí. Ahí sí de que muy agradecido. La verdad es que yo quedé así. También sorprendido. Porque imagínense, hasta mi abuela está encontrando bendiciones. Sí, gracias a Dios. Ajá. Después de la mamá de Marlene, mi abuela, mi tío. Sí. Total de que, ja, qué alegría. Ahí sí de que eso está súper bien. Entonces, muchísimas gracias. La familia Morales. También. Ha sido un gran apoyo para todos. Igual que nuestra amiga, ¿cómo? Silvina. Silvina, ¿cómo se llama? Silvina. Silvina. Sí, también ha sido un gran apoyo. Hay un saludo cordial para ellos. Muchas gracias por el apoyo. Sí, muchas gracias. También ahí sí que agradecer siempre a los suscriptores. Que todos nos miran. Y pues por medio de ellos, pues, estamos nosotros. Gracias a ellos somos lo que somos nosotros. Porque sin ellos, pues, no estuviéramos hasta aquí donde andamos. Ahí sí que... Y en el otro llegamos 111 ya, muchachos. Ahí vamos. Ya le vamos a entrar con qué más ganas ya dentro de una semana. Ahí sí de que, ja. Ahí vamos a empezar otra serie. De que dé risa, pero sí vamos a sacar un poco lo que es la violencia entre... Vamos a ir quitando un poquito. Entonces ya... Eso ya. Uy, le queremos que se vaya más chistoso. Uy, te como va a hacer risa entre algo así chistoso. Ajá. Entonces, estaba pensando yo de que a Chepe lo vamos a pintar así con carbón. Y que lo vamos a figurar como un changuito y que camine así en el monte. Vamos a que dé risa, güey. Eso es mentira. Muchachos, ¿cómo se mirarían esos todos de enero? Solo sus ojos, así. Con los dos zapitos. A ver cuándo los disfrazamos así. Sí. Eso es broma. Eso es broma. Entonces yo vi un meme así. Yo vi un chiste así donde estaban, salieron de enero. Donde salieron ahí chisteando puros monitos. Está bueno también, aquí ya lo hacemos. Está trabajando también con yoga, ¿verdad? Estás de mono. Ya ves todos los ojos. Vale. Ahí hay esas 120 mil personas que nos ven. Ajá. Hay que siempre nos vean y gracias por el apoyo que nos dan por vernos, ¿verdad? Porque ya es una gran ayuda. Es cierto. Sí, 110, 111 en una. Sí, sí. Y 9 mil en una. Entonces un saludo para esas 120 mil personas. Ajá. Que para todos vamos a dar un saludo también especial para ellos. Así es. Así que muchas gracias por vernos siempre. Y pues mi abuela hoy sí quedó. Pues hoy sí ya tiene para tomar su agua, abuela. Ajá. ¿Toma coca todavía, abuela? ¿Ah? ¿Todavía toma coca? Ay, no. Vaya. Entonces ahorita creo que van a ir a traer algo para compartir. ¿Ah? Cuando voy a morir, allí se voy a dejar. Ah, vaya. Entonces toma su coca, abuela. Pero usted toma bastante agua, abuela. Siempre agua pura. ¿Ah, sí? Agua pura sí toma bastante, abuela. Vale, entonces eso es que lo limpia. Sí, así es. Eso es lo más. Lo que se encarga de limpiar eso y que no pase nada. Entonces ahí sí que vamos a... Nos vamos a quedar otro ratito más, creo yo. Sí, es. Entonces Chepe dijo que se vaya a traer una coca. ¿Va, Chepe? Que se vaya a traer una coca, ¿ah? Ajá. Entonces nosotros ahí vamos a invitar el grupo ahí ahorita. Entonces mi abuela no le... No, pues ella tiene que guardar su dinero. Porque es bastante útil para ella. Entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, nena. Adiós, diga.